Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos sobre el cuestionamiento que ha hecho Enrique Capriles en Radonski. Sí señoras y señores, Enrique Capriles ha hecho un cuestionamiento muy interesante tras este acontecer político impresionante que hay en nuestro país, es de una manera increíble, es de una manera enorme como hemos visto, estamos viviendo un carrusel, una de estas, ¿cómo es que se llama? estas ruedas de la fortuna, no, de estas cuestiones que son peligrosas en Estados Unidos donde se sube, se baja, de una manera impresionante, ¿por qué? porque a nivel político están pasando muchas cosas, lo que pasó con Iván Márquez, las declaraciones del general Cliver Alcalá, lo que está diciendo la OEA, lo que está pasando con Karin Han, todo se está moviendo todo, todo se está moviendo, las ONG, Tamara Sucu, de verdad que ha habido un acontecer político muy fuerte un movimiento muy fuerte, y Enrique Capriles aparece cuestionando el día de hoy algo que todos los venezolanos se preguntan todos los santos días en el país cuando se habla de crisis en Venezuela cuando se habla de que se robaron millones cuando se habla de lo que pasó con Wilmer Ruperti que Ruperti está demandando y quiere que le den una parte que de los 12 millones de toneladas le pagaron solo la mitad, PDVSA lo saca de taquito y dice que más bien abusó porque el contrato era hasta el 2021 y ha seguido chupando el beneficio gratis de Venezuela todos estos años, bueno, todas esas tramas de corrupción y entonces la gente, el venezolano de a pie, el venezolano de la calle, en su vehículo, en todas partes se hace la siguiente pregunta ¿Dónde carajos está Tarek El Aysami? ¿Dónde está la información real sobre el Petro? ¿Dónde están los más de 23 mil millones de dólares que dice la audiencia de PDVSA que fueron saqueados? ¿Qué dice la audiencia de PDVSA? Son más de 23 mil, pero solamente ellos van a tocar lo que le conviene a Tarek El Aysami los recibitos que digan allí ah, esta platica se la llevaron los hermanos Rodríguez la mona chita y el psiquiatra era loco no, 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 eso no lo toque, eso páselo por encima ah, esta es la platica que llevó Cilia Flores no, 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 eso páselo por encima esta es la platica que se llevó el sobrino de Cilia Flores que eso fue lo que reveló también Rafael Ramírez en el secreto mejor guardado esto se lo llevó Malpica Flores, el sobrinito de Cilia no, 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 páselo por encima esto lo llevó Maduro por orden de Maduro para la caja chica se llevó unos cuantos miles de millones pero no importa, eso sáltelo por encima porque eso era orden de Maduro y los venezolanos preguntan ¿dónde está Tarek El Aysami? Enrique Capriles Radonsky candidato a las primarias de la oposición cuestionó a Nicolás Maduro el día de ayer 6 de julio por el paradeo de Tarek El Aysami, el capo quien ocupó cargos importantísimos dentro del régimen y quien además se posicionó como uno de los hombres de su más entera confianza hablando de Maduro el dirigente político preguntó ¿qué ha ocurrido también con el criptoactivo Petro? que según ha sido publicada recientemente en las noticias de la agencia internacional Bloomberg el régimen estaría decidiendo eliminarlo luego de que se descubrió que se utilizó fuertemente para afianzar la corrupción de PDVSA en la que Tarek El Aysami, Yoseli Ramírez salieron involucrados y Hubel Roa La pregunta de los 64.000 lochas ¿qué es del paradero de Tarek El Aysami del Petro y de los 23.000 millones de dólares saqueados de PDVSA desde el 2020? cuéntele al país señor Maduro dijo Capriles en su cuenta de Twitter el también excandidato presidencial aseguró que con esa cantidad de dinero saqueada a la estatal venezolana se habría pagado el incremento tres años consecutivos del salario mínimo y de las pensiones desde antes de que se destapara el caso de corrupción Tarek El Aysami se mantuvo en silencio hasta que envió su renuncia por un tuit algo que es ilegal, antiético, absurdo, inconstitucional y como lo quieran llamar a partir de ese entonces ya van más de 100 días donde nadie sabe dónde está Tarek El Aysami está en Venezuela se encuentra en Fuerte Tiuna está a tres metros bajo tierra lo volvieron cenizas lo mandaron para la sexta paila donde está el zambo de sabaneta de donde no volverá Hugo Chávez y allá se encuentra en el averno disfrutando el calor del fuego del infierno donde está Tarek El Aysami o está realmente escondido lo tienen protegido está en un país árabe donde está Tarek El Aysami es la pregunta que seguimos haciéndonos todos los venezolanos y que hoy cuestiona Enrique Capriles Radosky las autoridades del chavismo ni siquiera la loca de los mil tatuajes Tarek William Saab se ha atrevido a hablar sobre este caso y los venezolanos nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿por qué tanto secretismo? ya la plata se la robaron ya todo el mundo sabe que se robaron esos reales ¿qué pasó con Tarek? ¿ah? ¿qué pasó con Tarek? ¿está en una playa disfrutando bebiéndose una piña colada? ¿está en Dubái viviendo en una mansión o en Turquía? ¿o está como les dije antes en las profundidades del averno? ¿dónde está Tarek El Aysami? ¿qué dicen las redes sociales a lo que ha dicho Capriles? Gambino 92 82 dice por fin un comentario decente eso es lo que hay que hacer cada vez el gobierno lo que lanza son potes de humo hay que recordar todo lo que ellos se robaron y el daño que ellos han hecho Aleja W dice ¿y tú que no tuviste bolas de reclamar tus derechos y las del pueblo en las elecciones? aquí la única que sirve es la atrevida de María Corina Machado porque ella sí tiene bolas Dios bendiga a María Corina Machado y al pueblo venezolano Robert 28 13 08 dice el pueblo no olvida el jeque debe estar en Siria dándose su gran vida el petro pues está en Colombia y los reales los tienen ustedes por saqueo por saqueo no por bloqueo recalca Robert Jorby dice tú debes tener una buena parte de ese dinero ya que tú eres tarifado uy no fue conmigo y me dolió no fue conmigo y me dolió Mevidesa dice voy a hablar con propiedad cuando él fue gobernador del estado Miranda ¿cómo lo atacaron? según siempre estaba en desidia resulta que construyó canchas ambulatorios pronto socorros ayudaba a las personas que tenían cáncer para que se operara daba útiles comida imagínese si él fuera presidente qué pena mi querido Mave Mave lamentablemente nosotros no nos comemos ese cuento porque nosotros también conocemos los casos de corrupción de este señor y él no ha sido santo de mi devoción nunca Yomar hace una broma y le dice a Capriles parece que tendremos que hacerle una vaca que es una colecta de dinero a este tipo para que él pueda disfrutar de un maravilloso paseo hacia el Titanic obviamente por el accidente que ocurrió hace unos días María Luisa dice está disfrutando del dinero de los trabajadores ella le responde que Targele y Sam está disfrutando sus reales Jorge Balán dice lo de la estafa pedevesa me trae el recuerdo aquel juego de muchachos en mi época infantil que se llamaba policías y ladrones bueno esta es la información que ha dicho Capriles que piensan ustedes de ese cuestionamiento la pregunta que él hace que será del paradero de Targele y Sam del Petro y de los 23 mil millones de dólares que fueron saqueados a Venezuela obviamente necesitamos respuesta déjame tu opinión acá de comentarios como siempre un abrazo rompe costillas y no olvides visitar autodidactamillonarios.com la solución a todos tus problemas económicos está en autodidactamillonarios.com hasta la próxima